Desearles este 8 de marzo un feliz día de las mujeres, decirles que como mujer y como diputada es el compromiso seguir legislando para todas las mujeres de El Salvador, iniciativas de leyes y leyes que les favorezcan y que vengan a beneficiar el derecho de todas las mujeres. Y invitarles también que este 11 de marzo salgamos a votar, recordemos que somos el 51%, somos la mayoría y que nuestro voto es decisivo para las próximas legislaturas y también para las próximas alcaldías y que participemos activamente en la política de El Salvador para que seamos la diferencia. Felicidades. Felicidades.